No pises el cotón, que no te puedo ver No dejes que a esta vergüenza me casen de tu mujer Yo quiero pa' que sepas tener siempre a mi lado A un hombre bien temblado, no maula como vos A un hombre que se juegue si llega a la ocasión La vida en una carta sin sentir emoción A un hombre que sea hombre y sepa responder Y no llore, cobarde, igual que una mujer Maula, que ante el insulto callasme Maula, que cobarde te achicaste Maula, que solo te creí valiente Cuando una noche de parra te ves enfrente de una mujer Agarra del boriche, borracha de perdón Mi nombre que se trobo yo por el suelo rastró Y vos que de una mesa, oíste aquella insuabia Bacaste la cabeza, cobarde sin chistar Hablaste tanto padre con tu aire de matón Te juro por mi madre, te tengo compasión No vuelvas a mi pieza porque mi corazón Se ha hecho para un hombre que se ha hecho para un hombre Que por los ojos malos Maula, que ante el insulto callasme Maula, que cobarde te achicaste Maula, que solo te creí valiente Cuando una noche de parra te ves enfrente de una mujer La noche de parra te ves enfrente de una mujer